amantes del vino por aquí con mis 90 segundos de tips y noticias del mundo vinícola que las revistas los nuevos tabloides y la nueva moda gastronómica digan que tú puedes maridar cualquier comida con el vino que a ti te apetezca porque a ti te sabe mejor tiene tanto de verdad como también muchas mentiras para nada están o por nada fueron fundadas o creadas las universidades especializadas en gastronomía o aquellas académicas que se dedican a la enseñanza del mundo del vino o para nada fue creada en vano la corte de masters sommeliers que está en Reino Unido fundada en 1953 todo tiene una razón de ser y las comidas hay que tratar de madridarlas como dicen la regla de oro pues bien este es el caso de los pescados y mariscos que muchos de ustedes sabrán que se maridan muy bien o se pueden acompañar con vinos blancos que sería lo ideal no pues bien lo que anda ahora en la nueva moda gastronómica que se dice que se puede maridar con vinos tintos pues bien sí pero cuáles tintos no es acompañar por acompañar con cualquier vinos tintos pues bien mi recomendación es que clasiquemos los pescados y mariscos como en pescados no grasos no grasos son aquellos que llevan menos de 2 gramos de grasa por cada 100 gramos servidos podemos maridar aquellos pescados no grasos podríamos meter ahí en ese grupo la merluza el róbalo el lenguado aquellos pescados podemos maridarlos con vinos que no sean tan tánicos de cuerpo medio vano que sean jóvenes que no tengan crianza vinos con cuerpo de cuerpo medio como ya había dicho antes tales cepas podrían ser cepas como el pinot noir o gamay que son cepas francesas que se da muy bien al norte de francia bien podemos sigamos hablando de pescados de mariscos pescados semigrasos que están en un promedio de 2 gramos a 8 gramos de grasa por cada 100 gramos servidos podríamos acompañarlos con vinos producidos de cepas como el carmenier o el saliovese italiana cepas nobles sobre todo el merlot que se planta en muchos países del mundo y pescados pescados grasos que son que van desde los 8 gramos de grasa por cada 100 gramos servidos en adelante podríamos acompañarlos muy bien con cepas como un cinfandel o como el mismo merlot no tales pescados podríamos anotar allí como el atún el salmón las sardinas que son pescados que tienen bastante bastante grasa bueno mis 90 segundos del tips andrés gonzález sobre hierro